hola bienvenidos este vídeo está pensado para esa gente quiere subir audios a youtube no pueden porque youtube no emite audios entonces el proceder es agregarle una imagen para convertirlo a vídeo aunque sea una imagen fija este vídeo va dirigido a todas esas personas y que sólo tengan powerpoint quieran agregar otro programa más que el paquete office que generalmente casi todas las personas tienen entonces para todos ellos vamos a ver cómo se hace con powerpoint muy rápidamente ya que puede ser lioso manejar los tiempos porque la imagen hay que extenderla en duración hasta que coincida con la del audio os voy a decir cuál es el truco para hacerlo rápidamente bueno el proceder sería el diseño normalmente lo pondríamos en blanco primero agregar la imagen insertar imagen este dispositivo vamos a seleccionar esta misma podemos editarla cambiar el tamaño etcétera bueno ese no es el objetivo del vídeo supongamos que nos gusta así entonces vamos a por el audio que es insertar otra vez multimedia audio audio en mi pc buscamos el audio en el caso va a ser este ya está cargado le damos a reproducir en el fondo esta casilla la vamos a desmarcar la que dice repetir la reproducción desmarcada bien vamos a donde dice recortar audio que está en reproducción recortar audio vamos a señalar esto dejando el botón izquierdo del ratón pulsado una vez que esté marcado pulsamos el botón derecho del botón derecho del ratón y le damos a copiar con el botón izquierdo le damos a cancelar salvo que queramos editar lo que podemos podemos aprovechar para eso en mi caso cancelar ahora vamos a ir a la pestaña de transiciones aquí vamos a señalar este tiempo pulsamos con el botón derecho y le damos a pegar luego intro y se queda marcado ese tiempo esta casilla que estará desmarcada la tenemos que marcar le damos archivo exportar crear un vídeo seleccionamos la calidad adecuada y le damos a crear vídeo seleccionamos donde queremos que se guarde el vídeo le damos a guardar el vídeo ya se está creando aquí hay una barra de progreso cuando llegue al final el vídeo estará acabado y listo para usarse nada más eso es todo espero que os haya gustado y si ha sido así pues dejadme un like algún comentario si tiene alguna duda también pero bueno lo más importante es que sean felices un saludo y chao